¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos en lo que es Splatoon y justamente vamos a revisar lo que es, bueno, el nuevo catálogo, ¿vale? Primero y antes que todo, pues mostrarles una de las nuevas armas que me está gustando muchísimo porque esto estaba antes en Splatoon 2, pero lo mejoraron ahorita para Splatoon 3, la parte del clavado nada más que este es un clavado triple, vean ¿Sí te pueden destruir? Sí, pero aún así las otras dos partes, a menos que destruyan los tres pero no he visto bien si pueden destruir a los demás, pero sí he visto que, por ejemplo cuando lanza este clavado, pues cubre una buena zona, aunque el arma no me gusta porque no pinta tan acá que digamos aparte de que yo no estoy muy acostumbrado a utilizar ese tipo de armas pero yo creo que si lo hubieran metido en un aerógrafo estaría rotísimo, ¿vale? pero rotísimo ahora tengan mucho cuidado porque también la pantalla que están sacando está muy cabrón la pantalla esa pantalla tengan cuidado porque si te pone todo en blanco y negro, no sabes ya no ves la tinta del suelo, cuál es la tinta, de qué color antes sí se veía en el demo ahorita ya no, ¿vale? así que bueno, pues vamos a checar primero, bueno, a lo que hemos venido ahorita que vendría a ser el pase de batalla bueno, el pase, o sea, el catálogo para que entiendan, ¿vale? entonces vamos a revisar los niveles entonces, fondo, boleta de comida aquí unos títulos de jubilos y caranoa porque esos ya los gané paquete de cartas también tenemos aquí un conjunto de tres piezas de los trajes abrigo de lana, tapabocas distintivo y los tenis ALGA 30YY es muy bueno porque el potenciador que tiene están muy buenos ese potenciador del abrigo es una basura, pero bueno tenemos después una calcomanía tenemos otro paquete de cartas un saludo de cómplice que se ve que está muy bueno montón de cartas de amor para que pongas la foto de tu wifi al lado y al lado le pongas las cartitas de amor boletos de comida aquí la verdad es que este boleto de comida lo que deberían de hacer es darte más boletos de los de niveles altos y eso es algo que he estado viendo porque la neta te dan boletos de bebida y yo en lo personal yo no los uso no sé si ustedes los usen, pero yo no los uso, ¿sale? da otro fondo, tenemos gorra detectivesca chaqueta rayada y bocacines de color para que te vistas de este, ¿cómo se llama? de Sherlock Holmes, ¿vale? luego tenemos un letrero muy bueno paquete de cartas, otro apodo, boleto de bebida que bueno, yo no los ocupo, a ver si ustedes sí fondo, paquete de cartas dan muchos paquetes de cartas la neta, no sé yo creo que si metieran uno de pago yo no me quejaría, pero podríamos ver uno de pago donde estuviera ¿qué les diré? pues por ejemplo, más que ropa algunos diseños extras por ejemplo, un nuevo peinado que pudieras tener o un nuevo este o que incluso te pudieras ya poner un pantalón un pantalón distinto ya algo así, no sé pero bueno el siguiente conjunto tenemos el gorro invertido la chaqueta para sushi y las botas de cuero esas botas de cuero, uff papá, las voy a subir, ¿eh? pero le voy a confiar el potencial porque es una basura luego tenemos la caja misteriosa como siempre, café para llevar otros apodos otro gafiti boleto de comida risitas ese sí, no sé qué es después ya estaremos checando cuando se dé desbloque gorra de cuero suéter calamaraña abisal abrigo anac o sea, te dan otro conjunto triple aparte del conjunto de hace rato o sea, este este es un conjunto más así deberían haberlo hecho ya en otros niveles pero bueno más paquetes de cartas calcomanías boleto de bebidas deberían darte más paquetes de cartas especial la verdad fondo paquete de cartas o bueno en lugar de esos boletos de bebidas yo creo que estaría chingón que nos dieras 10 potenciadores de alguno ¿vale? de los, por ejemplo de lo llenado de ulti llenado de o sea, los que más son difíciles de conseguir deberías de darnos al menos 10 esa es una de las ideas que yo tengo ¿vale? ahora tenemos más fondo paquete de cartas pirueta perfecta tenemos gorro de pesca abrigo marinero barasushi botas de pato montañeras las botas están muy buenas ¿eh? la verdad es que este conjunto me gustó más el abrigo pero a ver qué sale tenemos apodo un paquete de cartas exclusivo hasta el 45 boleto de comida otro letrero apodo cafetera de sifón esa madre no parece cafetera esa madre parece que estás haciendo cosas ilegales con eso el clásico suéter navideño suéter de algas y estrellas con el peor potenciador posible luego tenemos caja misteriosa adorno MNSS A de pulpo oigan ese yo creo que lo voy a copiar ahora para el este ¿vale? ahora tenemos también fondo y tenemos aquí unos lentes suéter atuendo de suéter ballenas el suéter zapatos y los anteojos creo que no este creo que no estaba no me acuerdo boleto de bebida apodo graffiti paquete de cartas más boletos de comida ay no me odio esos pinches boletos de comida pero bueno tenemos otro paquete triple de ropa con atuendo impermeable verde neón está horrible pero bueno tenemos apodo paquete de cartas señalando el póster de ese es de ramen ¿no? boletos de bebida otro conjunto triple que la verdad miren si ya tenemos este conjunto o ya lo compramos si nos lo dan lo que deberían de hacer es aumentarle una estrella y si ya lo tenemos con las cinco estrellas pues mínimo que ya nos den el siguiente este bueno y ahora si queda en dinero ¿no? bueno tenemos un farolito tenemos el apodo otro boleto de comida fondo más paquetes de cartas en el setenta tenemos otro triple atuendo de atuendo de chaqueta orca positiva después tenemos el personaje ram hay otra de estas más apodos una caja misteriosa boleto de bebida paquete de cartas un traje triple de hecho si ya vi que algunos de estos si ya están ¿vale? entonces a ver que sale fondo apodo letrero cojín redondo blanco paquete de cartas otro atuendo triple esa gorra es una de mis favoritas la verdad ¿vale? atuendo abrigo ajustable negativo tenemos besitos en el ochenta y cinco graffiti este es del este del dragón ¿no? del uroboros está mejor el número que le pusieron allá que el de acá pero bueno apodo boleto de comida paquete de cartas tenemos el atuendo chaqueta de remo positiva parece más bien el atuendo de un nerd pero bueno lo único que bueno la neta lo único que me pondría de ahí serían las botas carnel y los lentes pero esas chaquetas no te quedan no queda ese color bueno el que sigue boleto de bebida paquete de cartas un fondo que este fondo no sé no sé si es este fondo creo que este sería el que te podría salir dorado en los estos premios ¿vale? aprovecha no te lo gastes ahorita bueno te explico no te gastes el dinero mejor guárdalo ¿vale? ahora tenemos aquí este atuendo camisa de botones blanca si ya muchos de estos ya los tenemos ya los vi eh cabalgaviento reformista cabalgaviento reformista y calcomanía y globo de nieve de octavius ese es uno de los que yo quiero yo quiero ese globito ¿vale? caja misteriosa al 98 al 99 un abrigo vara sushi y en el nivel 100 pose de calamar creo que si salía la pose ¿no sale la pose? ¿no sale? creo que había uno donde si se movía pero bueno pues no no está ¿vale? bueno esas son todas las cosas que nos van a dar para esto recuerden que si quieren tener estos este ¿cómo se dice? si quieren obtener estos que son los dorados los especiales para eso van a tener que venir aquí a la máquina consejo cada día puedes tirar dos veces uno antes de las 6 y otro después de las 6 ahorita no te recomiendo que te gastes las monedas que tengas ponte a jugar vete a lo que es este el salmon ron para ganarte una buena lanita y guarda todo eso porque cuando estamos por ejemplo en el splatfest ahí cada vez que ganes un nivel del catálogo te van a dar una de estas entonces es mejor ahí que obtengas mucho dinero y cuando venga el splatfest ahí gástalo para que puedas darle caracolas a tu equipo ¿vale? eso es algo muy importante entonces ahí lo tenemos eso es la lo que sacaron nuevo la neta y de la nueva arma fíjense que es lo que quería checar porque si la he estado viendo que muchos la traen ahí y pues estoy tratando de ver que tan bien que tan buena está hasta eso esta arma está muy buena recuerden que esta arma tiene un truco que si tu disparas dispara así pero si tu haces esto disparas más lejos ¿vale? si le disparas rápidamente hace más lejos el este ahora y ahí va y esta cosa tu la puedes atravesar sin problemas pero cuando le pega alguien y haz de cuenta que tu hay dos tintas aquí pues tu no ves las dos tintas tu vas a ver una sola tinta vas a ver todo blanco entonces ten mucho cuidado con eso mucho cuidadito con eso ¿vale? y bueno ya el otro es el salto triple que te lo metieron en una segunda arma que la verdad no es tan buena y bueno ya para decirles nada más la parte de los atuendos que ya lo que les había mostrado ya ya pude hacer mi equipamiento de atuendos ya para terminar esto les voy a mostrar para lo que es la máscara le puse ahorro de tinta de la secundaria el poder de nadar más ahorro de tinta y la ulti en este si le dejé el ninja a la mar porque me ha servido mucho en este te puedes esconder muy bien y los demás ni te van a encontrar y con la rapidez que puedas nadar mucho mejor también puedo lanzar bombas y llenar ulti ¿vale? lo mismo en el otro le busqué los mismos potenciadores estuve cambiando y esto lo hice más que nada porque el ninja a la mar yo no lo había probado pero es un arma muy buena te metes a lo que es la tinta miren espérenme vean si tú disparas y te metes a la tinta no se ve se alcanza a ver un poco solamente si lo ves de lejos pero si te mueves lentamente mira no se ve ya ven y yo lo que hago es ponerle velocidad para poder moverme rápido ya para cuando te des cuenta yo ya estoy ahí o sea ya esto yo me puedo mover por ejemplo si yo pongo todo este camino aquí yo ya puedo bueno los primeros si te recomiendo que primero te metas y ve ya ves el ninja a la mar te ayuda mucho y si le metes esa parte mejor ahora con lo que avientas yo tengo posibilidad para dos bombas vale para la tinta y el llenado de ulti también está muy rápido no súper rápido como el otro que tengo pero está rápido entonces ahí les recomiendo este equipamiento sobre todo por lo que le puse vale y ya ustedes pueden ir checando recuerden que eso cuando lo atravesan miren hace 30 de daño así que tengan eso en mente cada vez que quieran atravesar esa cosa y tengan mucho cuidado vale ahora este este es el conjunto de lo que es este como se llama de lo que es este de mega de shiver perdón entonces hay nada acelerado ninja la mar y ahorro de tinta son las tres principales siempre trata de ver un conjunto que te pueda ayudar y siempre trata de meter uno de cada uno en estos te va a dar punto tres punto tres punto tres más las otras habilidades vale el ninja la mar solamente puedes poner uno no puedes poner más ahora el otro conjunto que es el de Angie es el que estoy viendo para cambiar algunas cosas porque si le metí esto más que nada quiero meterle quiero quitarle esto de aquí de resistencia a la secundaria esto te hace resistencia a las bombas y esto de acá es mejora de la secundaria y la puedes lanzar pero estoy tratando de quitar ese de mejora de la secundaria y tratar de meter por ejemplo este que es ahorro de especial para que si me revientan pueda seguir teniendo el especial no siempre voy a usar estos conjuntos esto no es más que nada para el Splatfest pero ya tengo mi conjunto para cuando voy a lo que es este los combates chingones ustedes ya se lo saben ahí pero bueno este conjunto también pues si lo quieren subir adelante lo puedo utilizar en algunos combates y todo eso vale y el otro que es el que más me gustó pero todavía lo tengo que modificar es este y este traje la neta me gustó un buen pero tengo que modificarle un montón de cosas y está muy chingón la neta es el que me había quedado porque me gustó mucho me gustó mucho este el estilo de este el traje de él el traje de este Ryan está genial se me hace uno de los mejores diseños la verdad el otro le faltó como que estilo y este miren esa sudera me encantó y las botas hacen muy buena combo la mascarita pues bueno ya está como que demás pero bueno el potencial que tiene la máscara si se los recomiendo último recurso excelente tenemos lo de nada voy a cambiar estos tal vez el de salto invisible no pero si tengo que cambiarlos pero miren ya tengo tres potenciadores que me van a ayudar entonces puede que me quede con este si le puedo meter aquí un como se llama un potenciador de ulti y acá un potenciador de de disparo yo creo que con lo de recarga de tinta que lleva ya estaría genial y esto que te ayuda para la última parte de los últimos treinta segundos de combate estaría muy bien creo que ese sería el plan exactamente porque me sirve mucho me sirve mucho no me ayuda tanto para llenar la ulti pero ya cuando le cambie el equipamiento pues ya podré llenarla vale esa es la situación entonces este también estuve checando algo rápido fue esto de aquí miren vale voy a hacer esto aquí normal o sea ven el equipamiento que llevo no potencia nada de la ulti ni nada eso nada más la he llenado vale ahora y ahora voy a llenar otra ulti por acá rápidamente a ver de hecho para eso voy a necesitar el otro traje vale y ya me llevo mi traje oficial que es el que siempre llevo que es el de perlita porque con este lleno súper rapidísimo vean ahí está vale ahora a este lo que le voy a agregar es esto porque necesito que revisen bien esto esto de aquí es mejora del especial mejora las prestaciones del arma especial y te lo mejora tanto le puse todo esto exactamente para eso para ver que onda y ahora vamos a ver como da el golpe ahora la situación es esto aquí como que está un poquito más grande la zona pero no tanto en comparación con esta la zona no está tan grande pero si está bien esparcida de hecho incluso a pesar de que tú le pongas el mapa ahí lo vas a ver miren ahí se ven las dos zonas en una se ve como que menos esparcida y en la otra se ve un poco más así que no malgasten no malgasten sus este no malgasten unos espacios de sus potenciadores por la mejora del especial es lo peor que pueden hacer vale la neta no lo hagan si van a hacer algo ya saben los mejores potenciadores de todas formas voy a hacer una lista de los mejores potenciadores para después traerlos aquí vale así que bueno pues espero que les haya servido esto que les haya gustado el catálogo que estén disfrutando de este super clavado que tenemos y ahorita con mi arma se fusiona muy chingón eh la neta por eso les dije este equipamiento es para eso exactamente es exactamente para eso vale así que bueno gente pues muchas gracias por haberse quedado y nos estaremos viendo hasta la próxima recuerden que mañana viernes exactamente vamos a estar con lo de el Splatfest digo el Splatfest perdón lo de Big Run para que vayan para que vengan a verlo voy a estar en Twitch así que desde ahí lo estaremos viendo y después lo transmitimos directamente aquí a YouTube así que bueno gente nos estaremos viendo hasta la próxima para verlos Gracias por ver el video